Hemos llegado a Ciudad Rodrigo a la hora de comer y lo hacemos bien y encima nos dan la receta. Entonces lo que hace es eso, o sea, cuece el garbanzo con jamón, yo le suelo echar una hojita de laurel y un poquito de aceite. Y una vez que lo tenga prácticamente cocido, añade los míscaros y los deja ahí que cuesta que terminen de cocer bien. Ciudad Rodrigo pertenece a la provincia de Salamanca. Está situada a 658 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 12.700 habitantes. Ciudad Rodrigo es sede obispal. La construcción de la Catedral de Santa María se inició en el reinado de Fernando II de León en el siglo XII. Es estilo románico en transición al gótico. Cuenta con tres portales. Interiormente tiene planta de cruzatina con tres ábsides en la cabecera. El coro lo realizó Rodrigo Alemán en el año 1498. La construcción de la Catedral de Santa María fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1944. La catedral de Santa María se inició en el siglo XII. La catedral de Santa María se inició en chicl bombing. Los curr rayos de Santa María se inició en el siglo XIX. No recuerdo en Gracias por ver el video.